Hola a todos y a todas, este mes finalizamos el tema de habilidades para la vida concluyendo con las habilidades sociales. ¿Y qué son las habilidades sociales? Bueno, somos seres sociales con lo que comunicarnos con los demás es algo necesario que nos permite sobrevivir, crecer, nutrirnos de otros puntos de vista y vivir en armonía. Para ello, saber relacionarnos y disponer de una serie de habilidades sociales es fundamental, porque en la mayoría de ocasiones evitaremos malos entendidos y conflictos. ¿Qué son exactamente las habilidades sociales? Hay quienes las definen como esos rasgos de comportamiento y comunicación que nos hacen tener éxito en la vida. Sin embargo, más que éxito, deberíamos hablar de bienestar, de saber convivir, de compartir experiencias, comunicando con efectividad y conformando esa cohesión social donde se pueda llegar a tener acuerdos. Son habilidades que nos ayudan a interactuar con otros de manera socialmente aceptada y valorada por los demás, que hay un beneficio para ambas partes. ¿Cuál es la importancia de las habilidades sociales? Es importante en todo lo que hacemos, en cualquier lugar y contexto y con cualquier persona. Nos ayuda a tener mejores relaciones, más afectuosas, mayor confianza, mayor adaptabilidad y afrontamiento, un aprendizaje significativo y mejor integración social, una capacidad de trabajar en equipo y de negociar, así como la capacidad de resolver conflictos y adversidades.